La presentación de Blumin y Guavirá, undécima fecha del campeonato, Blumin va a arrancar ganando Aris Mendy para Rafinha, y este hace una maniobra estupenda Resuelve con una pegada fantástica, cambió de dirección Acomodó todo para la zurda y le pegó, qué golazo Así comenzaba Blumin ganando El equipo del Copito Andrada El equipo de Néstor Clausen en tomes de ventaja en el marcador Más de Blumin, aquí hay buena respuesta de Cuellar El arco de Guavirá Que se apoderó de la pelota, este es Montenegro, levantando centro Llegó Ruiz Díaz Y el partido empatado Ahí estaba la definición de cabeza del hombre de Guavirá Segundo tiempo El travesaño Más de Guavirá en la recta final del juego Guavirá fue más, fue por la victoria, Melián tenía ninguna jugada De Robles Que se mandó por la banda Aquí está Robles Levantó la cabeza Centro Y Melián Empujar la pelota 2 a 1 Blumin se quedaba con la victoria Leal Iba a aumentar la cuenta El asistente levantó el banderín Y el bar corrigió la decisión del asistente y convalidó el gol de Guavirá 3 a 1 Marcador final Blumin Perdiendo Ante los rojos de Montero Fue triunfo visitante Celebró El equipo de Mauricio Soria 3 a 1 Marcador final ¡Gracias por ver el video!